Dentro del proceso que sigue el Ministerio Público por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en contra de Misael Nayar, en días pasados la Policía Anticorrupción y la Fiscalía realizaron un allanamiento en el domicilio de la madre de Misael Nayar. Los abogados de Misael Nayar posteriormente presentaron un recurso de acción de libertad contra los fiscales que están investigando el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Es decir, los abogados no están de acuerdo con el allanamiento que realizó la Fiscalía en donde recolectaron documentación del inmueble de la madre de Misael Nayar. Los abogados se apersonaron la mañana de este jueves hasta el juzgado séptimo de sentencia sobre este tema y no quisieron vertir ningún tipo de declaraciones sobre este caso, ya que el tribunal falló a favor de Misael Nayar anulando toda la documentación encontrada y pruebas recabadas en el allanamiento realizado en los días pasados en el inmueble de la madre de Nayar.